Bueno, del tema sindical pasamos al tema estudiantil. Tenemos con nosotros a dos estudiantes de la Facultad de Odontología de nuestra Universidad Central de Venezuela. Ellos son Armando Arquiades, quien es presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Odontología, y Jesús Mendoza Morales, quien es el secretario general de este organismo gremial del estudiantado de la Facultad. Bienvenidos a la UNA, es un placer tenerlos por aquí, porque bueno, los que venimos a la UCB siempre que hablamos con gente de la universidad, pues nos sentimos como de familia. Bueno, bienvenidos y sé que ustedes querían exponer una problemática, ¿no? Bueno, adelante. Bueno, en principio la situación que nosotros estamos viviendo en nuestra facultad es una crisis de agua que nos ha venido afectando sobre todo después de Semana Santa. ¿Qué ha pasado? No ha habido un suministro regular de agua, o si ha habido un suministro de agua, el agua no llega con la presión que nosotros necesitamos como mínima para poder... Para poder trabajar, claro. Para poder trabajar, para poder encender los compresores que van a nutrir todo el edificio, los 10 pisos de nuestra facultad de agua. Entonces, si no nos llega la presión y no nos llega el agua, no vamos a poder desde encender o trabajar con las turbinas o hacer ningún tipo de procedimiento, porque sin agua nosotros nos paralizamos prácticamente en un 80%. No pueden trabajar sin el agua, por supuesto. No podemos trabajar sin agua. ¿Por qué? Porque desde normas mínimas de bioseguridad, como el lavado de manos antes y después de cada paciente, como por ejemplo cualquier procedimiento que se haga un diente, sin agua va a generar pues un efecto negativo y en muchos casos irreversible. No podemos trabajar sin agua y eso nos está afectando gravemente en la facultad. ¿Qué gestiones han hecho ante los organismos responsables de Hidrocapital, por ejemplo? Un problema no es de la facultad, nada más de toda la universidad. Nosotros tenemos desde el 25 de marzo con este problema del agua, que estamos hablando de 66 días hábiles perdidos, o que es los cuales no tenemos una presión adecuada en los 10 pisos de la facultad, la cual nada más se puede trabajar en las salas clínicas de plantados de primer piso. Nosotros ante esta crisis que estamos viviendo, no solo en la facultad de ontología, sino en el campus universitario, pero afecta el área de la salud porque es un tema de salud. El hospital universitario de Caracas tampoco tiene agua y la facultad de farmacia tampoco tiene agua. Entonces nosotros nos vinimos a Hidrocapital el día 20 de abril, aquí tengo la carta que nosotros consignamos ante Hidrocapital en la sede de Mari Pérez. Ellos nos dieron un número de denuncia y nos dieron un número de teléfono. Nosotros el día siguiente llamamos para saber el estatus de la denuncia y nos refirieron a la misma denuncia a la sede de la Casa Nova, a la sede de Metropolitana Hidrocapital, en la cual no nos han dado respuesta. Ante esto nosotros nos dirigimos también al Ministerio de Educación Superior, y fuimos recibidos por el asistente del viceministro de Bienestar Estudiantil, el viceministro León. La licenciada Amelia nos recibió y lo último que supimos es que la denuncia fue pasada a la plataforma física de la OTSU. Seguimos sin respuesta. Eso fue el día 31 de mayo. También le entregamos esta denuncia a un miembro del Consejo Nacional de Universidades. ¿Para qué pasaron eso a la OTSU? Si la OTSU no es Hidrocapital, yo no entiendo. No entendemos. Bueno, esto fue a un miembro del Consejo Nacional de Universidades, también le dimos la denuncia. Fuimos al Ministerio de Salud, nos recibió el Departamento de Recursos Humanos, que no entendemos por qué nos recibió el Departamento de Recursos Humanos. Nos dijeron, va a ser recibida su denuncia y va a ser discutida. No tenemos respuesta tampoco. Ahora, también es importante destacar, tanto Armando y Jesús, que en la Facultad de Ontología no solamente se dan clases, sino que también ustedes prestan un servicio a la comunidad desde hace muchos años, ¿no? Correcto. Que es de atender pacientes que son remitidos allí. Les sirven de práctica a los estudiantes, por supuesto, es cierto, pero también prestan un servicio social. Imagínense lo caro que es un tratamiento ontológico. Bueno, por lo menos nosotros atendemos a nivel de pregrado aproximadamente 540 pacientes. Eso es en un día hábil con un suministro de agua regular, el cual no hemos tenido desde hace más de dos meses. Hemos perdido 64 días hábiles. Es decir, sin el suministro de agua, de estos 540 pacientes que tenemos la capacidad de atender solo en pregrado, porque aquí no estamos contando ni posgrado ni los distintos quirófanos que tenemos en nuestra facultad, pasamos a atender un poco más de 100 pacientes. Es decir, estamos trabajando un 20, 25% de nuestra capacidad. Y eso no solo afecta a los pacientes que, a ciencia cierta, sí se ven afectados, porque al no poder recibir su atención, ellos tienen que recurrir a otros centros mucho más costosos. También nos afecta a nosotros porque como estudiantes no podemos desarrollarnos, ni adquirir las destrezas, ni completar los requerimientos o lo que nosotros necesitamos para poder graduarnos y profesionalizarnos. Aquí dice, el ciudadano Jaime, que siempre nos escribe, dice, muchachos, ¿qué hace la rectora de la UCB, quien es la responsable de todo lo que le pase a la universidad y sus alumnos? La rectora Cecilia García Rocha, a través de... Que además, ella fue decana, por supuesto. Ella fue decana durante dos años en la facultad. Bueno, que se diga, claro, ella no es la presidenta de Hidrocapital, Jesús, pero por supuesto, imagino que el rectorado ha hecho algún reclamo de esta institución, ¿no? Nos reunimos con la dirección de mantenimiento, que es el ente que está a cargo de este problema de la facultad, bueno, de la parte de las tuberías, del mantenimiento de la universidad. Y pues nos comunicaron, la ingeniera Llebrez, que es la directora de mantenimiento de la UCB, que la rectora está al tanto de todo este tema y que se ha comunicado con Hidrocapital. Es más, hace dos semanas fue el ministro, bueno, en ese momento el ministro de Ecosocialismo y Aguas y el director de Hidrocapital, es decir, el señor Torrealba y el coronel Yepes, ¿ok? Que eran, pues, en ese momento el ministro de Ecosocialismo, ya que el presidente Maduro la semana pasada lo cambió. Fueron a la facultad, revisaron las tuberías, revisaron, pues, el sistema de aguas de la universidad y prometieron ciertas cosas que hoy por hoy no han cumplido, ¿ok? La facultad de odontología, conjuntos del campo universitario, recibe de aguas solo de TUI-1 y esos son los que ahorita están en reparaciones. Ellos manifestaron que iban a tratar de solventar el problema, pero que hasta que no terminaron todos los trabajos de TUI-1 no se iba a dar la presión adecuada al campo universitario. Es decir, el campo universitario va a estar sin agua hasta que no terminen estos arreglos. Ahora, ¿han verificado que el problema es el flujo de agua hacia la universidad y no problema interno de las tuberías? Sí, ya lo han verificado. Eso está verificado completamente. Ya lo han verificado y el mismo directorio de la capital fue, lo verificó y aceptó que era un problema, que no estaba llegando agua a la universidad con suficiente presión. Esa no es ninguna novedad con respecto a lo que está pasando con el agua en Venezuela, ¿no? Es más, nos causó bastante, pues, alarma que cuando nosotros fuimos el viernes pasado al Ministerio de Ecosocialismo y Agua, nos atendieron y nos dijeron que es un problema nacional, ellos están conscientes que es un problema nacional el problema del agua y que los tomó por sorpresa el cambio del Ministerio, que ahora hay un nuevo Ministerio de Agua y ni siquiera tiene una planta física, que están en proceso de realizar ese cambio. Por cierto, yo no entiendo, no soy experto en el tema, pero no entiendo por qué tiene que haber un Ministerio de Ecosocialismo y uno de Agua, ¿no? O sea, si se dice que se va a eliminar la burocracia y todo eso, ¿por qué? Caramba, dos ministerios que pudieran ser uno solo y este pudiera ser un viceministerio o incluso una dirección de aguas del ministerio. Pero es que anteriormente este ministerio, que lo que tenés una semana, era un viceministerio y lo están independizando. O alguna manera de decirle a la población, mira, estamos solucionando el problema, pero es que hacer más burocracia no soluciona el problema. Aquí hay algunos comentarios, dice Darwin Rangel, no solo la UCB vive esos problemas, la UDO, la Universidad de Oriente, están en igual deterioro, todo es un ataque a las universidades autónomas, bueno, es una interpretación. Freddy Gainza, buenas tardes, creo que no han ido a la institución correcta para el reclamo, me parece que deben ir al Ministerio de Ecosocialismo y Agua en Plaza Caracas, además de Hidrocentro. Bueno, es lo que ya estamos hablando, precisamente estamos hablando de esto. Ahora, se supone que debería ser un asunto que lo pueda resolver o al menos aminorar Hidrocapital. Dice uno, porque estamos en Caracas, ¿no? Nosotros fuimos a Hidrocapital y fuimos al Ministerio de Ecosocialismo y Aguas la semana pasada. Allí fue que se nos informó que este ministerio, pues ahora está, o se dividió, ahora va a haber un ministerio para la atención de las aguas. Es la ministra, lo va a llevar la ministra Evelyn Vázquez, que pues con gusto quisiéramos, si se puede reunirnos nosotros con ella, para tratar esta problemática que de verdad nos está afectando gravemente. Ahora, hay otros problemas en la universidad tan importantes como ese, por ejemplo, uno de ellos es el problema presupuestario, el éxodo de profesores, también estudiantes que no han podido continuar sus estudios. Me gustaría saber, por ejemplo, en el caso de una facultad como Odontología, que sabemos que es un estudio costoso, porque hay que ver lo que cuesta un equipo, lo que ustedes necesitan para tener, digamos, poder cumplir con los requerimientos académicos. Bueno, ¿cómo está eso allí en la universidad? Bueno, la... Sobre todo en la facultad, ¿cómo está el estudio? La excepción oficial en la facultad de Odontología, según las personas que se han retirado formalmente, no llega al 30%, ok, pero nosotros estimamos que supera el 35% por personas que se han retirado, se han ido del país y no lo han hecho, no han hecho la formalidad de retirarse. La excepción en la universidad está aproximadamente sobre el 30% también, pero todo esto ha sido por estudiantes que han formalizado el retiro, pero estudiantes que no lo han formalizado, que se han ido dejando las cosas así por así del país o porque han tenido que trabajar, han sido innumerables, en verdad. Claro, y aquí hay, por supuesto, otro asunto que es el de la seguridad. Los horarios, ¿cuáles son los horarios de ustedes en la facultad en este momento? Nosotros tenemos un turno diurno de 7 y media a 11, un turno PM de 1 a 4, y un turno nocturno hasta las 6 y media de la tarde. ¿Y han tenido problemas ahí en la facultad? Sí, además hay algún caso de robo no interno hasta los momentos, pero sí en el campus universitario han habido, desde robo a carros hasta robos en persona, pues los delincuentes. Hoy hubo un caso, por cierto, que nos enteramos esta mañana en las redes sociales, en la facultad de farmacia. Milagrosamente, pues, agarraron los mismos estudiantes a esta persona que estaba robando dentro de la facultad de farmacia. Bueno, esta cosa pasa mucho allí, imagínense. Y, obviamente, es un tema que incluso ha trascendido a esa facultad. Yo recuerdo que hace unos meses me hablaron de robos, por ejemplo, en el Instituto de Medicina Tropical, se me han llevado... El Instituto de Medicina Tropical ha sido desvalijado totalmente. Tienen tiempo en eso, ¿no? Sí, totalmente. Desgraciadamente. Bueno, algunos profesores de la UDO, Núcleo Sucre, me han pedido que te transmita su aspiración de expresar a través de su programa, su clamor por las agresiones que sufre la institución de parte de LAMPA ante la indiferencia de los cuerpos de seguridad, fíjense ustedes, ¿no? Este es uno de los temas que estábamos conversando, ¿no? No solo la UCB vi esos problemas, la UDO está en igual deterioro, vuelven a insistirnos por aquí con este tema, ¿no? Bueno, y bueno, nosotros tenemos que hacer la pausa para continuar hablando sobre esta problemática de la facultad, pero también me gustaría hablar un poco de la visión del país que ustedes tienen y cómo ven el futuro de ustedes como jóvenes profesionales que ya están a punto, bueno, de serlo, de graduarse, porque están en quinto año, ¿no? Están en quinto año. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!